... Agradecer a esta gran empresa, Martínez Cano, que es una empresa de recogida selectiva de residuos... ...muy importante en la isla de Tenerife y que tiene una flota como, bueno, una flota muy importante... ...50 vehículos pesados que, bueno, salen de las autopistas, de las autovías a horas puntas... ...a horas críticas para el desarrollo del tráfico urbano y del tráfico insular... ...y por lo tanto es de agradecer que se sume una empresa como es Martínez Cano... ...pues a tener una optimización de las rutas a horas puntas, de manera que estamos quitando movimientos... ...vehículos pesados de esas horas que lo que tratamos es de optimizar al máximo posible... ...y quiero, bueno, pues agradecer a Martínez Cano que se sume a este pacto para la movilidad sostenible... ...de la isla de Tenerife, la primera empresa privada que se suma ya de forma fehaciente a este acuerdo... ...en el que todas las tenemos involucradas, todos los agentes económicos, sociales... ...pero de una manera ya, digamos, directa, pues directamente involucrados en la sostenibilidad... ...no solamente de nuestro medio ambiente sino también de hacer mucho más saludable... ...el poder transitar por las vías principales que en la actualidad se encuentran congestionadas... ...es, bueno, pues un atributo más para Martínez Cano que siempre está pensando... ...pues en la sostenibilidad de nuestras islas con este trabajo de recogida selectiva. Tenemos que agradecer a Martínez Cano una vez más que se haya apuntado al modelo de gestión de residuos... ...de la isla de Tenerife en el cual hemos integrado el plan de movilidad. Martínez Cano es una empresa que hace la recogida selectiva prácticamente las 24 horas del día... ...en todos los municipios de la isla y ya hemos dicho que tiene hasta 50 vehículos... ...que están circulando por el territorio. Se ha apuntado al modelo que hemos liderado desde el Cabildo... ...que es de optimizar las rutas y sacar los vehículos de aquellos tramos de vías... ...que tienen más alta densidad de ocupación en aquellos horarios... ...en donde hay más alta densidad de tráfico. De esta manera, reestructurando los servicios, no solo apostamos por una movilidad más sostenible... ...dentro de este proyecto de Tenerife más sostenible... ...sino también apostamos por una mejora del medio ambiente, disminuimos la huella de carbono... ...y hacemos mucho más eficiente el transporte de todo tipo de empresas de logística... ...que mueven un montón de camiones a lo largo de todo el día.